Este es el Ingenio Colombiano Colombia es un país de creadores Podemos verlo en los innumerables artistas que esta patria ofrece al mundo Y en materia de ingenio también tiene mucho para contarnos Colombia ha aportado una gran cantidad de inventos que han ayudado en muchos casos Al bienestar de personas con enfermedades complicadas para la ciencia Entre otras creaciones que te asombrarán por su importancia para la sociedad Es por eso que hoy te presentamos los inventos colombianos más importantes Así que sin más, comencemos Rodolfo Ginás, un médico bogotano que es considerado como uno de los científicos más brillantes de Colombia Y más importantes del mundo en el campo de la neurociencia Él fue quien anunció la llamada ley de Ginás Según la cual una neurona de determinado tipo no puede ser reemplazada funcionalmente por otra de otro tipo Incluso si su conectividad sináptica y el tipo de neurotransmisor liberado son idénticos Y siguiendo en el campo de la ciencia Tenemos que hablar de el carro solar primavera de origen colombiano Un vehículo de 1.600 celdas solares que podría desplazarse a 100 kilómetros por hora Ahorrando gracias a su diseño aerodinámico hasta 70% de su energía Esa idea fue desarrollada por los estudiantes pertenecientes al Departamento de Ingeniería De la Universidad Aefit de Medellín en el año 2013 Juan David Galindo, un estudiante de la Universidad Icesi de Cali Elaboró unos audífonos considerados como irrompibles Denominados headphones Se trata de unos audífonos que resisten a los tratos bruscos a los que son sometidos Debido a que pueden estirarse y doblarse sin el estrés constante a romperse Por lo que si eres como yo, a quien poco les dura los audífonos Esta creación colombiana puede ser útil para ti Propal, una empresa colombiana, estuvo desarrollando durante unos 50 años Una idea para elaborar papel ecológico con fibra de caña de azúcar como base De esta forma buscaban reutilizar el residuo agroindustrial Que se desprende de la producción de azúcar que hay en el país Sin duda, ecología e innovación son ahora una nueva marca para el país sudamericano Aunque el concepto de marcapasos ya existía Era un aparato gigante que la persona debía llevar consigo fuera de su cuerpo como un accesorio más En 1958, el médico colombiano, cofundador de la clínica Shio en Bogotá, Colombia Alberto Bejarano La Verde y el ingeniero electrónico y coautor de Viaje al corazón de las ballenas Jorge Reynolds Pombo, construyeron un marcapaso externo Similar a los marcapasos de Hub y Sol Con un peso de 45 kilogramos y alimentado por una batería de 12 voltios de auto Pero conectado a electrodos colocados en el corazón Este aparato fue utilizado con éxito en un paciente de 70 años El telescopio tricaóptico es un prototipo de unas 25 pulgadas Desarrollado por Carlos Albán y exhibido en Nueva York Albán fue un matemático, médico, político, militar, periodista e inventor Nacido en el año 1844 en Popayán, Colombia A principios del siglo XX esta creación era ya considerado uno de los dispositivos de visión a distancia Más sofisticados y avanzados del mundo Salomón Hacking fue un médico e investigador colombiano Descubridor del síndrome de hidrocefalia normotensiva Desarrollando además una válvula para el tratamiento de éste Para dicho tratamiento que describió el Dr. Salomón Hacking Desarrolló en 1966 un nuevo tipo de válvula unidireccional Que regulaba el drenaje de líquido cefalorraquídeo Antes de descubrir el síndrome El Dr. Hacking ya había ideado y fabricado diversas válvulas desde años atrás Probando diversos materiales como plástico, membrana o fuelle La válvula definitiva inicial fue ideada y fabricada en su taller personal ubicado en la calle 93 de Bogotá Para lo cual tuvo que aprender metalurgia y de diversas herramientas Muchas de las cuales tuvo que improvisar un poco La sociedad colombiana es una sociedad preocupada por el medio ambiente Y eso podemos verlo en varias de sus creaciones Como la válvula ecológica para vehículos desarrollada por el ingeniero Ricardo Aldana Con esta se busca disminuir el consumo de combustibles en los automóviles Y de esta manera disminuir también las emisiones de gases contaminantes Con el fin de bajar el número de muertes y heridos por disparos accidentales El Sargento I Carlos Miquel Farías Malacón Inventó un cartucho de balas artificiales hechas de plástico Con una palanca que ayuda tanto para evitar disparos accidentales Como para hacer evidente la carencia de cartucho real en el fusil De esta manera en el 2009 el uso de este artefacto es obligatorio Para la Policía Nacional de Colombia Y para soldados, sudoficiales y oficiales del Ejército Nacional El LASIK es una cirugía refractaria para la corrección de la miopía, hipermetropía y astigmatismo La cirugía LASIK se hace por un médico oftalmólogo Que utiliza un láser de baja potencia para cambiar de manera permanente La forma que tiene la córnea con el fin de mejorar la visión Y reducir la necesidad de la persona de usar gafas o lentes de contacto Desde el año 2009 se han realizado más de 28 millones de operaciones de este tipo alrededor del mundo Fue desarrollada por el oftalmólogo español residenciado en Colombia José Ignacio Barraquer en 1963 Arcadio es un robot creado con la finalidad de detectar explosivos y desactivarlos Una invención importante para el país que llegó de la mano de la Universidad Javeriana Se maneja mediante una computadora a distancia con un brazo computarizado inteligente De esta manera se hace que las zonas de conflicto sean lugares libres de riesgos de las minas antipersonas Gabriel Villar Martínez es un físico colombiano que desarrolló una impresora 3D Que es capaz de crear estructuras sintéticas que tienen un comportamiento similar a los tejidos vivos Debido a que es fabricado con materiales similares al de los tejidos Juan Pablo Rodríguez y Carolina Castiblanco Ambos estudiantes de ingeniería de la Universidad Javeriana Desarrollaron un robot aéreo no tripulado para detectar minas antipersona El UAV usa un mecanismo de reconocimiento visual para reconocer aquellas minas que están visibles sobre el terreno en estudio Su invento fue expuesto en el Congreso Robot 2013 Manuel Quintero y Santiago Sánchez, dos estudiantes de la carrera de Ingeniería Electrónica Desarrollaron un cargador para teléfonos celulares que se alimenta de luz solar La cual es captada por celdas especializadas en la retención de esta luz para luego ser transformadas en voltio Más de la conciencia ecologista en Colombia El seguidor de pupila es un artefacto diseñado para personas que no tienen movilidad Les permite tener control de las funciones básicas de la habitación tan solo con los ojos Como cerrar las ventanas, cambiar el canal del televisor y acomodar la cama por solo nombrar algunas Son unas gafas que tienen una cámara acondicionada para que la longitud de onda no vaya a afectar los ojos Las señales salen a un computador que las analiza y sabe qué acción quiere lograr la persona Este se conecta con un sistema de control que envía las señales a cada uno de los dispositivos Esto explicó Daniel Cuartas, ingeniero de mecatrónica al obtener el reconocimiento como innovador de Colombia por bajo de los 35 años en el año 2003 Finalizamos con una esperanzadora creación que está en proceso Pues se espera que en algunos años Manuel Elkin Batarroyo logre la primera vacuna contra la malaria Un laborioso trabajo que ha venido adelantando durante varios años y que se encuentra en su fase definitiva En búsqueda de avanzar en el tratamiento y prevención de la enfermedad que afecta a un importante número de personas en el mundo Sobre todo en las regiones tropicales donde el acceso a medios de prevención es escaso Y así finalizamos este video de Bendito Extranjero Sobre Colombia y sus inventos Si conoces algún otro invento que no mencionamos en este video Por favor déjalo acá en los comentarios para de esta manera como siempre te digo Tener una información mucho más ampliada del tema Recuerda siempre comentar con respeto Eso es importante para mantener el buen ambiente acá en la comunidad de Bendito Extranjero Que cada vez estamos creciendo mucho más y pronto vienen nuevas sorpresas porque seguiremos creciendo Además de comentar por favor dale me gusta al video Y si eres colombiano o amas este país Compártelo con tus amigos en redes sociales Para que así todos conozcan los inventos colombianos que han revolucionado el planeta Y suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita De esa manera siempre que publiquemos un video nuevo serás el primero o la primera en verlo Y listo, esto fue todo por hoy Esto fue Bendito Extranjero Chao